Alerta América, despierta tu poder patriótico. Te contamos amigos, que la corte rechaza la solicitud de Trump de retrasar un mes el juicio por difamación. Amigos, el juez federal en Manhattan quien fue nombrado por el entonces presidente demócrata Bill Clinton, rechazó la solicitud del expresidente Donald Trump de retrasar un mes su próximo juicio por difamación relacionado con su respuesta a las acusaciones de abuso del columnista E. Jim Carroll. Patriotas, la difamación contra el expresidente Donald Trump está basado en las acusaciones de la columnista E. Jim Carroll, quien alega que Trump difamó su reputación al negar públicamente sus acusaciones de agresión. Sin embargo, la defensa de Trump puede argumentar que el presidente tiene derecho a expresar su opinión sobre las acusaciones en su contra y que sus declaraciones no constituyen difamación en sí mismas. Además amigos, el equipo legal de Trump puede argumentar que el juicio debería retrasarse debido a la publicidad negativa en torno a su acusación y arresto por supuestos cargos de fraude comercial. Este enfoque se centra en el derecho de Trump a un juicio justo y una selección imparcial del jurado, y sugiere que la atención de los medios en torno a otros casos legales en los que está involucrado Trump podría contaminar el proceso. El juez Lewis Capone dictó el rechazo el lunes, asegurando que el juicio comenzará según lo programado el 25 de abril. Pero la defensa de Trump puede continuar argumentando que la publicidad negativa en torno a sus otros casos legales continúa afectando la percepción pública de Trump y, por lo tanto, podría perjudicar su caso actual. Finalmente, la defensa del titán Trump también puede argumentar que la acusación de Carroll es falsa y motivada políticamente. Esto implica que Carroll podría haber fabricado las acusaciones para aumentar las ventas de su libro o para promover una agenda política en contra de Trump. La defensa puede presentar pruebas que apoyen esta afirmación, como declaraciones de testigos que desacreditan la versión de Carroll de los hechos. La denuncia de Carroll cita declaraciones de Trump en las que acusó a Carroll de mentir para aumentar las ventas de libros, llevar a cabo una agenda política, promover una maquinación con el Partido Demócrata y ganar dinero. Trump también emitió un comunicado negando las acusaciones de Carroll el año pasado antes de una declaración en el caso. Eh, Jim Carroll no está diciendo la verdad, es una mujer con la que no tuve nada que ver, no la conocía y no tendría ningún interés en conocerla si alguna vez tuviera la oportunidad. Escribió Trump en un correo electrónico a sus seguidores. No conozco a esta mujer, no tengo idea de quién es, aparte de que parece que me tomó una foto hace muchos años, con su esposo, estrechándome la mano en una línea de recepción en un evento de caridad de celebridades. En resumen, la defensa de Trump se basaría en argumentar que la difamación no se cometió y en luchar por un juicio justo y equitativo. Y tú dime, ¿qué opinas?